La ley de plusvalía dice que no sería beneficiosa para los ecuatorianos, que esto vendría a acumular un nuevo impuesto y que vendría a perjudicar fuertemente a todo el tema inmobiliario. Bienvenida. Primero, para analizar esta ley, en el primer debate se hicieron algunas observaciones. Entre ellas hubo una sobre la base de 24 salarios básicos unificados, esta franja que estaría exenta. ¿Cómo se va a debatir esta ley? Gracias, gracias Karina. Siempre son importantes todas esas observaciones ciudadanas porque nos permite a nosotros como asambleístas poder aclarar esas inquietudes que lo tengan. Primero, definir que el tema de plusvalía y de utilidades siempre ha estado vigente, que esto se configura en el momento que se da una compra-venta o que se hace la venta de un bien urbano. Eso está vigente en 1970 y ciudadanos que han vendido o que hayamos vendido algún terreno urbano, una casa, lo que sea, se sabe que se ha pagado plusvalía y utilidades sobre lo urbano. Sobre lo rural no se paga ni plusvalía ni tampoco el tema de utilidades. Lo que este proyecto de ley busca es reformar el Código Orgánico de Desarrollo, que se llama COTAD. Por eso nosotros no decimos que es un nuevo impuesto porque de ninguna manera está generando un tributo a través de normas tributarias. No se reforma ningún código tributario ni ninguna norma tributaria, porque además no es de aplicación absoluta para todos. Es de aplicación cuando en el momento de que una persona venda, porque no es ni que siquiera puede ser por herencia, ni siquiera es aplicable por donación, sino simplemente aquella sector ciudadano que por algún motivo llegue a vender este inmueble que tenga, sea urbano o sea rural. Frente a las inquietudes que usted lo señala, primero vale la pena hacer una diferenciación. La ley y el proyecto que se discute esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional, de mi parte está actuando mi alterno, nosotros tenemos nuestra política y nuestra organización que siempre actúe también el alterno, lo que se aspira es regular el precio sobre el precio de la tierra, sabiendo que esto siempre ha generado especulación y ha impedido... No es una ley recaudatoria, sino más bien regulatoria. Regulatoria, porque precisamente a través de la reforma al COTA lo que se busca es que aquellas personas que en el país cerca del 40% de personas no han podido acceder a una vivienda propia y uno de los factores es el alto costo que tiene la tierra. Entonces, ese es el enfoque que se le da. Luego, vale la pena también definir que a partir de todos los bienes, si alguien tenemos ahora nuestro terreno, sea urbano o sea rural, en el momento que entre en vigencia la ley, si llegamos a vender ese terreno y a recibir una parte de pago en dinero, en efectivo, lo que se busca, lo que eso se llama es una primera venta. Por lo tanto, en la primera venta no aplica esta nueva ley, sino aplica aquello que ya está vigente. Si yo ahora tengo un terreno, entre en vigencia la nueva ley, lo vendo, si es urbano, tributo lo que ya está en vigencia, que es el tema de la plusvalía y de utilidades. Y si vendo algo que es rural, no tributo nada porque los rurales están exentos de plusvalía y de utilidades. Entonces, por ese lado, vale la pena hacer esa diferenciación, diferenciación que en la primera venta no se aplica absolutamente nada que tenga que ver con esta nueva ley que es de la ganancia extraordinaria. Al momento en que se den las siguientes ventas, si yo algo que vendí en febrero del 2017, la persona que me compró a mí vuelve a vender, esas ya son segundas o sucesivas ventas, ahí lo que se genera es este tema de la aplicación de esta nueva ley de la ganancia extraordinaria. Y para que se pueda contabilizar el tema de los 25% del porcentaje, primero la ley reconoce una ganancia ordinaria. Es decir, todos aquellos que han tenido o han investido en un terreno, en una casa urbana o rural, siempre la ley les reconoce una ganancia ordinaria. Y ahí se reconocen las mejoras que hayan hecho, si han pagado algo a los municipios por tema de contribución de mejoras, y además se reconoce un interés anual que se genera a través de la tasa pasiva que del Banco Central. Entonces siempre vamos a tener ganancia. Y ahí se destúa lo que dicen algunos sectores, que los que yo he tenido con mis sudores de mi frente me están quitando. No, la ley reconoce. No. Si es que hacemos un ejemplo, lo hemos dicho, si tenemos una casa o un terreno de 65 mil dólares, ¿sí? Vendo este terreno, puedo venderlo, yo no sé cuál sería el... Todo el mundo que tiene la posibilidad de adquirir una casa o un terreno, en realidad no tiene la idea de perder, sino más bien usted invierte su dinero para tener una ganancia. Y la ley reconoce que debe tener una ganancia. Entonces en ese sentido, a veces es tedioso en televisión poner ejemplos, porque en vez de arreglar a veces podemos confundir, pero vamos a procurar ser claros en ese sentido. Si es a partir de las segundas ventas, porque en las primeras ventas no se genera nada, si yo compro algo que ya haya pasado por una primera venta, después de vigencia de la ley, primero se contabiliza una ganancia ordinaria. ¿Cómo se reconoce la ganancia ordinaria? Es el valor de la escritura, Karina y Ciudadanos. Ahí hay que tener certeza, porque a veces nosotros decimos, yo compré en 50 mil, pero nos vamos a ver en escritura y en escritura está 20 mil. Entonces tenemos que tener claridad que para registrar la ganancia ordinaria, lo que se tiene que decir es, a veces yo en cuánto compré, y el cuánto compré es el valor que está en la escritura, no el valor que pagué. Entonces allí más bien la recomendación es de hoy en adelante procurar, incluir, no procurar, y eso por ley hay que hacerlo, poner en el valor de la escritura lo que efectivamente se paga por la transacción. Entonces una vez que se pone el valor que efectivamente pagamos en la transacción versus el valor que voy a vender, ahí se reconoce como ordinaria las mejoras, las contribuciones de mejoras y el interés que le puede generar. Una vez que se dice muy bien, eso me permite aumentar de 20 mil que yo compré, me permite decir que ahora con el interés con todo debería, me reconoce unos 25 mil por el tiempo que tenga el bien, entonces luego le queda la franja para la ganancia extraordinaria. En la ganancia extraordinaria hay una franja exenta de 24 salarios básicos, que de acuerdo al salario básico va a ser 9 mil dólares. Es decir que siempre voy a poder ganar 9 mil dólares, de partida, sin sumar ni siquiera la ordinaria, vamos a poder sumar también esos 9 mil dólares de la franja exenta. Si es que es así, Liliana, como se ejemplariza este momento, ¿por qué existe tanta oposición y se habla de que se perdería, es una cuestión política, la coyuntura electoral que estamos ya a puertas generaría esto? ¿Por qué se esperó este mes de diciembre para este tipo de derechos? Son importantes para el país. Así es, son importantes y nos van a permitir solventar algunos derechos, como es el derecho del acceso a una vivienda. Yo personalmente como asambleísta y como parte del bloque lo he dicho, que no es el mejor momento para poder discutir, porque en medio de fin de año, en medio de las cenas navideñas, en medio de las fiestas de Quito, y en medio de este tema de trajín político también y proceso electoral, realmente complica el poder llegar a la ciudadanía a informar la verdad del contenido de la ley. Pero sin embargo, esta es una iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, dentro de sus facultades. Es una ley que tiene el carácter económico urgente, es decir, tiene que ser tramitada hasta el 30 de diciembre, porque se remitió a la Asamblea el 30 de noviembre. Entonces, eso hace que debamos, como Asamblea Nacional, cumplir con el procedimiento establecido, pero la iniciativa vino desde el Ejecutivo. Entonces, creo que más allá de la pertinencia, hay que ver los resultados. Y los ciudadanos deben tener la certeza y deben tener la seguridad de que este es un proyecto de ley que van a tener que tributar, si vendría a ser el término de un tema de ganancia extraordinario, primero aquellos que vayan a vender algo, pero ya en una segunda venta. Y luego de eso, a sabiendas que la ley va a reconocer una ganancia ordinaria, hay una franja exenta de 9 mil dólares, ya de por sí van a ganar 9 mil dólares, y más la ordinaria, y de ahí se contabiliza el 75%, pero de lo que queda de saldo, restando la franja extraordinaria, restando la ganancia ordinaria, y solamente el saldo es el 75%. Dentro de la Asamblea, Liliana, ¿cuál es el ambiente en torno a esta ley? Hoy justamente se le va a debatir en segunda instancia. ¿Se tomará una resolución hoy mismo de lo que va a ser desde el día de mañana, ya contaremos con la nueva ley? Bueno, primero se tiene que, una vez aprobada en la Asamblea Nacional, en el Pleno, esta debe ser remitida al Ejecutivo para el tema del veto, se tiene que esperar 30 días, en caso de no existir veto por parte del Ejecutivo, puede ser incluso antes de los 30 días, lo remite a la publicación en el registro oficial. La proyección, como decimos, dentro de la Asamblea Nacional, es aprobarlo hoy día, en el Pleno de la Asamblea Nacional, principalmente porque los plazos son los que, al ser una ley económica, con el carácter económico urgente, tenemos un plazo que hay que cumplirlo, y la meta es poderlo aprobar en el Pleno de la Asamblea hoy día. Bueno, ya hablando un poquito más de temas políticos, electorales, conocemos que el candidato a la presidencia de la República, el Partido de Gobierno, estará visitando, ¿en estas semanas, si no estoy mal, la ciudad de Cuenca? Sí, el jueves y viernes, el jueves y viernes, más bien aprovechar, Carina, a la ciudadanía, hacer la cordial invitación, nuestro compañero candidato, Lenín Moreno, estará visitándonos en la ciudad de Cuenca, tiene una importante agenda con medios de comunicación, reuniones con varios sectores, con sectores artesanos, con sectores empresariales, con organizaciones sociales, y una gran concentración con la militancia, que está previsto para el día jueves, a las cinco de la tarde, en el Colisea, así pues que cordialmente invitaros. Ya en torno a la visita, me imagino que estará acompañado también de los candidatos, a la Asamblea por el Partido de Gobierno, y en base a ello quisiera preguntarle, mucho se ha hablado, de que habrá candidatos, en su caso también, que representan a la provincia de la SUA, hay en la Asamblea Nacional que se ha hecho muchos temas en legislación, pero dicen temas de fiscalización, el propio régimen han quedado medio debiendo, es lo que se genera, no solo por sectores de la oposición, es lo que se ha hecho en temas de fiscalización. Así es, o sea, no lo vamos a negar, existe una percepción ciudadana sobre el tema de fiscalización, a ver, los temas que son delitos, eso no son materia de fiscalización, la corrupción es un delito, y la corrupción de venga, de donde venga, tiene que ser sancionada, y son tramitadas a través de la fiscalía, porque eso es un delito. Los temas políticos se tramitan dentro de la Asamblea Nacional, a través de mirar que aquellos servicios públicos, que la gestión pública, se esté cumpliendo de acuerdo a los parámetros establecidos. Personalmente, Karina, yo durante este periodo, más de tres años que estoy en la Asamblea Nacional, y este no es el espacio para poder uno rendir cuentas, pero constantemente uno está haciendo requerimientos, porque sin caer en lo mediático, hay que ser ordenados y hay que ser disciplinados, ¿cuál es el procedimiento a seguir para poder hacer un trámite de fiscalización y de control político? Primero, si yo, como Liliana Guzmán y como asambleísta, he tenido en lo personal alguna inquietud, alguna duda sobre la prestación de un servicio público, o alguna demanda ciudadana, quejas que me han presentado, lo primero que uno hace para tener información veraz y certeza es hacer el requerimiento de información. Y en eso hemos hecho a varias instituciones, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Minería, a los GAT municipales, en el caso de aquí de la ciudad de Cuenca, hemos hecho a la EMOV, para poder tener esa información de la misma institución, porque a partir de eso uno no puede salir a decir cualquier cosa, sino con la información otorgada por la misma institución, uno seguir un trámite pertinente de fiscalización. Eso se lo ha hecho en la Asamblea Nacional, ha habido, lamentablemente, ha existido confusión de que si no hay juicio político, se cree que no hay fiscalización. Si no se vuela la cabeza de algún ministro, se cree que no hay fiscalización, cuando eso no es así. Gracias, Liliana, el tiempo es cortísimo, bueno, que tenga excelente año también. Lo mejor para ustedes. y sus seres queridos. Vamos a invitarles a una breve pausa publicitaria, regresamos con más de Cuenca en directo, venimos ya. Estas épocas son de dar y recibir, pero ¿qué tal si ahora celebras una Navidad de ti para ti? Mutualiza Soa y te brinda esta oportunidad de disfrutar tus anhelos. Auto, viajes, tecnología, amoblar tu casa y todos los gustos que te mereces, sin impuestos ni detenciones, con las tasas más convenientes, hasta 20 mil dólares para lo que tú quieras, porque es hora de darte tú mismo un regalo, de ti para ti. Mutualiza Soa y En enero, agarra la acción. Descubre la acción.